¿Saben lo que dijo Martín sobre el presidio? Todos conocemos, recordamos aquello dicho por Martín de que Dolor Infinito debía ser el único nombre de esa página. Dolor Infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Eso decía el apóstol, pero el primer ministro de la India y luchador durante años por la independencia de la India, Meru, dijo en una ocasión que en la prisión había pasado los momentos más fecundos de su vida. Es decir, que la prisión no podemos verla solo como esa parte negativa. La prisión es el crisol también donde tú terminas convenciéndote que estás dispuesto a llevar la lucha por la libertad de tu pueblo hasta las últimas consecuencias o que no vas a soportarlo y que es preferible abandonar la lucha o rendirte. Incluso hay un autor colombiano, Jesús Zárate, que escribió una novela nombrada La cárcel, que la recomiendo, la recomiendo siempre a los artistas, La cárcel, y uno de sus personajes, creo que el principal, si mal no recuerdo, Antón Castán, empieza a filosofar sobre la libertad. Y dice Unamuno, creía que la libertad era esto, Pínteto, creía que la libertad era esto, otro fulano creía esto. Y yo aquí he llegado a la conclusión, él en la cárcel, yo aquí he llegado a la conclusión de que todos tenían razón en parte, pero yo aquí he comprendido que la libertad es la cárcel. Eso me lo leí en la prisión de Camagüey, cuando me lo leí en Kilo 8, un centro tenebroso, me lo regaló el preso que repartía la comida. Y cuando leí aquello, empecé yo a filosofar sobre el tema y dije, es verdad que el hombre tiene razón. Nunca me había sentido más libre que en una celda de aislamiento en la prisión Kilo 8, porque el ser humano siempre le teme a algo. Tú, cuando estás, digamos, en la selva, sin armas, sin protección, le teme a la serpiente, le teme al león, le teme al tigre, a la fiera o animales peligrosos que hayan en tu entorno. Cuando estás en medio de una autopista manejando por primera vez y un tráfico increíble, usted tiene miedo a chocar. Usted puede ser el hombre más valiente del mundo, pero el hombre, el miedo es algo que acompaña al ser humano siempre. Y el ser humano o lo controla o sucumbe ante el miedo. Y me dije en la prisión Kilo 8, aquí me han golpeado, me torturan, un encierro terrible, me tumban la visita, me torturan física y psicológicamente. ¿Qué más me pueden hacer aquí que ya no me hayan hecho? Matarme y matarme. ¿Alguien se escapa de la muerte? Nadie se escapa de la muerte. La muerte siempre llega de una manera u otra. ¿Qué es preferible, morir de manera digna o morir viejo y enfermo y cobarde, huyéndole al cumplimiento del deber? Es mejor morir de forma digna. Por lo tanto, me dije, no hay lugar sobre la tierra donde yo me haya sentido más libre que en la cárcel de Camagüey, que fue la más tenebrosa por la que pasé. Así que me aplauso para Jesús Zárate al decirme a través de su personaje que la libertad era la cárcel. Gracias. Eso se llama libertad con mayúsculas. O sea que se puede estar preso y en realidad ser libre.